El problema es el de la libertad. Entonces, claro, ¿qué puedo hacer yo desde el teatro, desde mi trabajo como escritor o como director de escena? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo es posible que estos tipos en el escenario estén haciendo estas cosas y yo en mi vida cotidiana no soy capaz de hacer cosas así? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.